En la intimidad, sí, la gente lo recuerda a todos. Xu Xu y Chen Zhong eran de familia adinerada, pasaron mucho miedo. Acusaron a mi hermano de capitalismo y le enviaron a un campo de trabajos forzosos. Su mujer le abandonó. Durante años no supimos si estaba vivo o muerto. Aquí se reúnen todas las noches para escuchar canciones comunistas. No quieren olvidar que los comunistas liberaron al pueblo Xu Xu de la larga invasión japonesa. Pero nadie quiere hablar de la huella trágica que dejó el comunismo de aquellos años. Nos dicen que se trata de un tema demasiado político o que tienen miedo. Yafei fue guardia rojo cuando tenía 13 años. Siendo tan joven se vio de repente envuelta en un ambiente de violencia. Inventábamos las acusaciones de los profesores y publicábamos en las paredes los nombres de los capitalistas. El que defendía a los profesores acababa siendo atacado también. No podíamos hacer nada. Yafei dice que los guardias rojos se arrepienten pero no pueden hablar de ello. La sociedad no les ofrece un espacio donde poder admitir sus errores. Los profesores se arrepienten pero no pueden hablar de ello.